Música Duerme la ciudad, mi menta, mi boteza Presumo de ser valiente mi guerra, se refleja en mis ojeras En la madrugada también sufren los juanes Tu buen entendedor, pocas palabras quieren Los cuentos son, son pa' callejón Otra noche ha mandado el toque de queda en mi corazón Te quiero porque te quiero, pero me da miedo No vaya a ser que algún día mi orgullo termine por los suelos Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Retales de tu amor yo remiendo cada día Encuentro solución, después de tu sonrisa Déjame, dímelo, si me amas dímelo, si me amas dímelo Dime, dime, dímelo, si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo Dime, dime, dímelo, si me amas dímelo, por favor Dime, dime, dímelo, si me quieres dímelo